Fama Muchos quieren fama y están dispuestos a perder hasta la mora por fama Yo quiero el dinero efectivo Clavar un melón bajo la cama Comprar un castillo en Alaska Y donde quiera dar la cara sin usar máscara Marca las máscaras Y juguetes que causen ráfagas La fama no es mi interés La cuenta de banco es mi interés Pa' vivir del interés Estar frente a una cámara todo el día no es mi interés Ni responder como es mi día sin que nadie pregunte Hay momentos para todo y no todo para el momento El tiempo mío vale mucho y lo cobro con interés Me gusta quedarme en baja, hacer real no fantasía Hacer el dinero callao sin que se entere el internet Sin tener que pretender... Pa' obtener a una audiencia no se puede complacer Ni perder al mundo ni perder la esencia Fama Muchos quieren fama y están dispuestos a perder hasta la mora por fama Yo quiero el dinero efectivo Clavar un melón bajo la cama Comprar un castillo en Alaska Y donde quiera dar la cara sin usar Y donde quiera dar la cara sin usar